Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té mi cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de caña y miel Oh, 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 ojalá que llueva café en el campo, que caiga un CO-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O A la que llueva café en el campo, penar un alto cerro en plátano y café Bacar por la polina de arroz graneado y continuar al arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hoja seca, pinta mi cosecha, pinta y se alegra Siembra una llanura en aranja y fresa, ojalá que llueva café Pa' que en vela alcaza no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo, penar un alto cerro en plátano y café Bajar por la polina de arroz graneado, marahuma, caña, puma Ojalá el otoño en vez de hoja seca, pinta mi cosecha, pinta y se alegra Siembra una llanura en aranja y fresa, ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Para que en mi pueblo oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Policia como cualquier café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que me la alcanza, oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Policia como cualquier café Ojalá que llueva café en el campo Policia como cualquier café Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo